Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca, tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior. Día a día te propongo que juntos recordamos una frase, la medites, reflexiones y encuentras quizás allí esa respuesta que hace tiempo estás queriendo encontrar y que hoy llega a vos a través de este vídeo. La frase de hoy es la siguiente. Es en tu toma de decisiones desde donde creas tu realidad. Es en tu toma de decisiones desde donde creas tu realidad. Nuestra vida cotidiana es el devenir de nuestras decisiones. Sucede que, por lo general, cuando tomamos decisiones no somos conscientes del impacto que eso va a tener en nuestra vida cotidiana y mucho menos a veces nos ponemos a evaluar de antemano el impacto que esas decisiones tendrán y el criterio con el cual tomamos decisiones realmente muchas veces los desconocemos o no es el apropiado. Mirá, básicamente, y en este mensaje del Arca de hoy, que va a ser muy concreto, muy conciso, pero con herramientas muy potentes, vos tenés que aprender que tus decisiones automáticas se basan únicamente en cuatro criterios. Esos cuatro criterios que son duales, o sea, por el sí o por el no, es desde donde automáticamente decidís con todas las variantes que después sea posible acomodar dentro de esos cuatro criterios. Pero el hecho de simplemente encontrar que decidís en función de cuatro criterios realmente te abre el panorama a la comprensión del tema y a su posterior evaluación. ¿Cuáles son los criterios automáticos por los que decidís? ¿Sé o no sé? ¿Creo o no creo? Una vía por la cual vos decidís. ¿Tengo o no tengo? Otra de las vías. Y la cuarta, ¿podés o no podés? Esos criterios son los automáticos que desde tu programación se imponen de acuerdo al rol que actúes y a la respuesta programada. Básicamente en tu vida entonces vos vas a decidir por sí o por no en función del saber, del tener, del creer o del poder o por la vía contraria. Del no saber, del no tener, del no poder o del no creer. Ahora bien, esas decisiones que son automáticas, a dónde van a llevarte y por ende la realidad que vas a construir en función de eso, ya es la programada en vos. Ya es ese destino trazado en tu vida. ¿Cuál es el único criterio válido si querés tomar una decisión desde tu alma, desde tu apuesta consciente? En que tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y para tener que hacer lo que tenés que hacer, que debes hacer lo que debes hacer, tenés que tener claro tu norte. Porque teniendo un norte, las decisiones que vos tomes, con el criterio que te acabo de mencionar, vas a poder identificarlo con rapidez. No lo vas a hacer ni por gustos, ni por necesidades, ni por limitaciones, ni por poder o no poder, etc. Vas a hacer lo que tenés que hacer en función de alcanzar y dirigirte hacia tu norte. Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca. Ojalá te haya gustado este video. Te invito a que lo compartas, a que le des un like, a que lo hagas circular por las redes sociales y que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal. Y te tengo una invitación más que especial a que todos los viernes, a las 21 horas de Argentina, a las 19 horas de México, Colombia, Perú y a las 2 de la morada de España y de otros países de Europa, nos encontremos en mi canal, en los directos a través del Hangout que realizo, donde vas a poder participar directamente a través del chat y podemos intercambiar preguntas, respuestas y unirte a la comunidad que día a día crecemos y somos más. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Bienvenido a tu mundo interior.